en merida yucatán tierra de un servidor cada año se lleva a cabo la feria de ishmaquil pero desgraciadamente esta feria fue el lugar para un fraude ya que se presentó el supuesto máscara sagrada junior quien en diferentes ocasiones ya lo hemos comentado en el canal y por desgracia el fraude se presentó en esta ciudad y peor aún que hasta prensa local se une al engaño por eso hoy les presento el fraude de máscara sagrada junior en la feria de ishmaquil 2016 tenemos que hacer un poco de historia recordemos que en triple a surgió una facción de nombre los juniors atómicos que se caracterizaban por ser puros juniors de hecho fue en esta facción donde se encontró la parca junior actualmente llamado la parca triple a y entre esos luchadores la triple a le dio el nombre de máscara sagrada junior a un luchador que ya había probado suerte en este mundo luchístico bajo otros nombres los cuales son águila de acero y príncipe zafiro pero para poder seguir con este rollo de los juniors atómicos triple a le dé el nombre de máscara sagrada junior sin tener ningún parentesco con el original máscara sagrada luego de portar este nombre al empezar los problemas legales entre máscara sagrada y triple a por los derechos del nombre este máscara sagrada junior cambia de personaje al de directo para luego ser la segunda versión de super triple a ya que recordemos que el personaje de super triple a fue un personaje botarga y varios lo portaron después de la segunda versión de super triple a cambia de personaje al de muerte roja 2 pero con ninguno de estos personajes tuvo el boom esperado y como máscara sagrada ya tenía el registro de nombre y no la triple a no podía haber ningún otro máscara sagrada junior sin autorización de él es cuando éste cambia de nombre una vez más al de máscara sagrada junior con un traje similar al que utilizaba como máscara sagrada junior ya que si no se ponía algo referente con este personaje simplemente no lo contrataban y el punto clave de todo esto es que en pachuca hidalgo pierde la máscara ante el hijo de doctor bagner junior conociendo así a hugo torres el que se encontraba bajo la máscara de máscara sagrada junior la confusión empieza cuando máscara sagrada señor da a conocer a sus dos hijos biológicos continuadores del personaje hijo de máscara sagrada e hijo de máscara sagrada hecatombe y aprovechando la difusión de estos dos hugo torres decide volverse a poner la máscara y presentándose como máscara sagrada junior argumentando que perdió la máscara como máscara junior y no como máscara sagrada junior y argumentando que él fue el primer máscara sagrada junior pero acá tenemos que aclarar dos puntos el primero según el reglamento de lucha libre dependiendo del estado si un luchador pierde la máscara se tiene que esperar un periodo de varios años para enmascararse de nuevo y este no espero nada simplemente se enmascaró de nuevo y ya segundo él dice ser el original máscara sagrada junior que porque fue el primero pero es como si yo ahora mismo me ponga el nombre de carístico junior aunque no sea hijo o pariente de carístico sólo por ya ponerme el nombre de carístico junior ya soy el original y si en verdad fuese dueño del nombre de máscara sagrada junior no se lo hubiera cambiado al de directo super triple a y muerte roja 2 desgraciadamente en mérida para la feria de mish mcquill presentaron a este luchador como máscara sagrada junior y con máscara hasta un conocido periódico amarillista sacó una nota de todo esto confundiendo más a la gente ya que lo presentan como máscara sagrada junior y peor aún la comisión de box y lucha libre de mérida no hizo nada ni puso alguna sanción al presentarse este luchador enmascarado cuando en otras ocasiones han aplicado sanciones a luchadores que ya perdieron la máscara y llegan con ella o peor aún sancionando luchadores y promotores locales cuando se incumple alguna norma pero porque no aplican el reglamento con este luchador que ya perdió la máscara y se la puso de nuevo es una lástima y una pena que ni las propias autoridades de mérida puedan poner orden o como siempre se ve el favoritismo a ciertos grupos luchísticos de la península al final del día esta es la información amigos este luchador ya perdió la máscara y no es pariente de máscara sagrada original por lo tanto fue un fraude no se dejen engañar también quisiera saber qué opinas de todo esto se te hace bien que algunos luchadores se tengan que colgar de la fama del nombre de un luchador con ya lona recorrida ya que por cuenta propia no pueden sobresalir no olvides dejarlo en tus comentarios mientras tanto si el vídeo te gustó regálame una manita arriba y suscríbete para más vídeos como estos yo soy tu amigo mis el quijano nos vemos hasta la próxima